Y ahora entendemos por qué es que a nadie le encanta mantener donde Joana Gallego. Siempre nos dejan bellas, son muy bien asesoradas, ya lo veían ustedes en la nota. La invitación es para que ustedes vayan a cualquiera de sus dos sedes, ya las conocen, sobre la calle 64 o también en Mercacentro Número 10, El Poblado, con profesionales a la altura. Además que ahí veíamos cuáles son las tendencias para ese fin de año, ¿no? Es que hay que estar, ahora se vienen grados, muchos quince, bautizos, matrimonios, bueno. Hay que estar siempre a la altura de la ocasión con un recogido hoy, una trenza espectacular que me hicieron, muy contenta. Invitados entonces todos a que vayan a Joana Gallego, Salas de Belleza, en Ibagué. Y no solamente para el fin de año, también para los que les gusta prepararse, quedar muy bien presentados para el fin de semana. Por ejemplo, este que viene, que es un fin de semana bastante largo, con puente incluido, yo creo que también la invitación queda apenas. Como también la invitación es para que de una vez no se puedan, no se muevan de los televisores porque venimos con la agenda, con la número uno, con la original, con la de Cerex 3.